Bueno, entonces ya vamos a iniciar. Buenos días a todos. ¿Me ven? Es que prendí la cámara, pero siempre mi cámara se trajo. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, pero no. Sí, me escuchan. De pronto ya me van a empezar a ver, no sé. Ah, no, no me está funcionando mi cámara, pero me siguen escuchando, ¿sí? Esto es lo importante. Es que por eso a veces no me gusta prender la cámara, porque se me bloquea todo. Por favor, si me dejan de escuchar, me avisan, pero por ahora creo que estamos bien, ¿cierto? Sí, ahí te escuchamos. Listo. Entonces, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Marroquín. Yo soy la persona de EMIS que va a llevar a cabo esta capacitación que vamos, de acuerdo con una solicitud del SENA, vamos a tener una serie de capacitaciones. Ya tuvimos una capacitación general y ahora vamos a tener una serie de capacitaciones con respecto a los diferentes usos que le pueden dar a la plataforma desde el SENA. Me escuchan perfecto, ¿sí? Es que me dan nervios por el tema del video. Quería, digamos que normalmente cuando comparto pantalla no activo el video, pero pues quería antes de como empezar con la capacitación y eso, que me vieran y demás. Pero bueno, a veces mi team se enloquece y mi cámara enloquece, pero desde que tenga acceso al micrófono, digamos que está bien. Entonces, ya al final de algún intento ya para que me vean, pero vamos a iniciar entonces con las 10 personas que estamos y cualquier, digamos que duda o pregunta, si podemos, la dejamos al final. Digamos que esta capacitación va a ser algo más, yo voy a hacer una breve introducción y vamos a llevar a cabo una especie de taller entre todos. Entonces, también la idea es que puedan ingresar a su usuario, con su usuario y podamos irlo desarrollando a la vez para que puedan ir haciendo el ejercicio práctico. Entonces, bueno, Andrea, ¿tú te vas a desconectar ya? No, alcanzamos aquí a ingresar a la plataforma y conecto, bueno, voy por ahí, pero es que no estoy poniendo mucha atención, entonces. Dale, tranquila. No, no, no. Solamente, bueno, entonces acá vamos primero a indicar, pues, como a recordar cómo ingresan ustedes a la plataforma. Ingresan desde la página de la Biblioteca del SENA, el sistema de bibliotecas. Aquí nos dirigimos a... Ahí es donde dice consulta bibliográfica o ahí en la página principal, si ves donde dice catálogo repositorio, ahí también hay un espacio donde dice bases de datos. Entonces, ingresamos consulta bibliográfica, bases de datos. Aquí vamos a ingresar a buscar EMIS. Ahí recordarles que está el listado de bases de datos suscritas. En ese listado de bases de datos suscritas las encuentran en orden alfabético, entonces ahí para que sea un poco más fácil encontrarla. Y siempre recomendarles leer, por favor, la descripción. Y, pues, digamos los que tienen ahí el librito naranjas, porque tienen un tutorial para posteriores consultas. Entonces, que, por ejemplo, EMIS en este caso tiene el tutorial, tiene la opción de que puedan consultarlo desde su dispositivo móvil y su computador. Y es un recurso multilingüe. Entonces, tener en cuenta como toda esta información para acceder a cualquiera de estos recursos, darle clic sobre el logo. Y en el logo nos va a pedir usuario y contraseña. Entonces, el usuario y contraseña corresponde al número de identificación en los dos campos. Entonces, bueno, acá, pero es que no importa si, bueno, voy a ingresar con uno que tenía guardado. Y, bueno, ingresar. Y aquí, bueno, resulta que hace unas semanas tuvimos como unos inconvenientes, unas fallas en el acceso. Entonces, actualmente, normalmente al ingresar los llevaría de una vez a la página de inicio. Sin embargo, por algo que estaba ocurriendo de una automatización, debimos agregar un extra paso que ya estamos revisando para eliminar. Sin embargo, hago, mientras tanto, la aclaración para los presentes y cuando vayan a ingresar, les va a aparecer esta página. Entonces, pues, aparentemente que les está pidiendo otra vez un correo y una contraseña, no tienen que volver a ingresar nada. Solamente dan clic acá, donde dice Click Here for Guest Access. Entonces, dan clic y ya los va a llevar a la página inicial de EMIS. Digamos que, como les decía, esto es un extra paso que no estaba configurado antes, pero ahorita estás por el tema de sesiones, un montón de sesiones automáticas que se estaban generando. Entonces, pues, hago la aclaración. Es por lo que ahorita, en estos momentos, va a aparecer así, para que no vuelvan a digitar sus contraseñas ni nada, sino solamente le dan clic en el botón de arriba. Y ya acá estamos en la página inicial de EMIS. Entonces, en la página inicial de EMIS, pues, como bien lo decía Andrea, EMIS es una plataforma 100% online a la que pueden acceder desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tengan una buena conectividad a internet. Y también pueden acceder desde cualquier buscador, según su preferencia. Somos compatibles con todos los buscadores. EMIS se basa en tres pilares, que son compañías, sectores y países. Y para los tres ofrecemos información tanto cualitativa como cuantitativa. Cualitativa, digamos, en la parte de compañías y sectores a nivel de estados financieros, estadísticas. Cuantitativa, perdón. Cuantitativa a nivel de estados financieros, estadísticas. Y en países, todo el tema de proyecciones, también estadísticas a nivel país y demás, información macroeconómica. Y a nivel cualitativo, tenemos para todos los pilares noticias, informes, reportes y demás. Entonces, pueden acceder a este tipo de información. La plataforma, digamos que estamos enfocados en información de países emergentes. Sin embargo, también pueden encontrar información de algunas economías desarrolladas. Y la suscripción del SENA. Ustedes tienen una suscripción a EMIS University, que es de carácter global. Entonces, pueden acceder a información de todos los países para los que contamos con información. Entonces, eso como una breve introducción. Acá ya voy a finalizar esta sesión, porque no es mía. Y nos vamos a ir a la página de EMIS, desde la cual vamos a empezar a realizar el taller. Entonces, bueno, en esta capacitación de EMIS, nos vamos a centrar específicamente en el tema de segmentaciones. Resulta que en la plataforma, a través de una herramienta que se llama clasificador de compañías, que la encuentran en el pilar de compañías, en el módulo, digamos que en la plataforma tenemos un menú principal con los tres pilares. Dando clic en cada uno de estos, podemos acceder al capítulo completo de cada uno de los pilares, como lo veamos en la capacitación anterior. Y también podemos, pero también tenemos estos módulos, que ya estos recuadros más grandes, que tienen información puntual de esos pilares. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el clasificador de compañías, que como les decía, el tema de hoy son segmentaciones. Por medio de esta herramienta, podemos llevar a cabo segmentaciones. Entonces, por medio de la herramienta, vamos a poder crear grupos de compañías que compartan una misma característica según los criterios de búsqueda que tengamos determinados y así poder llegar al fin de nuestra búsqueda, a encontrar las empresas que son, digamos, el objetivo de nuestra investigación. Entonces, acá podemos acceder, podemos hacer segmentaciones de tipo demográfico, ya sea, digamos, por sector, por empleados, antigüedad, demás, geográficas, por ciudad, país, o financieras, que puede ser también, pues, por el tema, digamos, de los estados. Entonces, por ingresos, por activos, por patrimonio y demás. Aquí, como vieron, ingresé el clasificador de compañías. Les pido que miren en ese momento mi pantalla. Aquí les recomiendo siempre, a mano izquierda vamos a encontrar los filtros, un embudo, y acá mi recomendación es que siempre despleguemos esta flechita que dice más filtros, para poder acceder a todos los filtros con los que cuenta la herramienta. Entonces, le damos en más filtros y acá podemos encontrar los criterios que podemos establecer para nuestra búsqueda, como bien lo decía, según nuestro fin de investigación o lo que tengamos establecido. Los campos, no es obligatorio diligenciar todos los campos. Los campos se van a diligenciar según las necesidades o los criterios que tengamos determinados. Entonces, por ejemplo, si solamente tenemos por país, perfectamente, digamos, acá borramos la selección, seleccionamos, no sé, vamos a seleccionar Colombia. Entonces, simplemente seleccionamos acá Colombia, damos clic afuera, y acá automáticamente este número que tenemos acá va a disminuir hasta los 649.958 empresas porque son las compañías de Colombia de las cuales van a poder encontrar información en la plataforma, las cuales tenemos registradas en la plataforma. Entonces, como les decía, si bien podemos solamente dejar, si se quiere, solamente por país, que sería para hacer una segmentación geográfica, también si quieren, digamos, ya escribir, ya, no sé, departamento. Entonces, si quieren algún departamento, por ejemplo, Santander, para ser más específicos, entonces damos clic, seleccionamos el departamento, y este número de compañías encontradas va a seguir disminuyendo, ya que cada vez nuestra búsqueda va a ser más precisa. Si queremos, entonces, de Santander adicional agregar ciudades, entonces, Bucaramanga, lo podemos hacer, ponemos la ciudad y lo vamos estableciendo así. Sin embargo, como les decía, no, ningún filtro es obligatorio, todo depende de las necesidades de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si no queremos poner departamento, sino solamente vamos a buscar por ciudades, digamos, Bucaramanga, acá se pueden agregar más ciudades, Medellín. Y así, según lo que necesitamos establecer, no sé, Cali, podemos agregar tantas ciudades como necesitemos, o si no, como les suelo dejar, el país, si no queremos establecer ni departamentos, ni ciudades, ni demás. También podemos hacer, como les decía, filtros o establecer variables de tipo demográfico. Entonces, si queremos que el sector sea un sector específico, entonces, podemos tanto buscar, digamos que, como les comentaba en nuestra anterior capacitación, o para quienes no estuvieron, nuestra plataforma tiene dos clasificaciones de sectores, que es por NYX, que es la clasificación internacional del estándar americano, la clasificación EMIS, que es una clasificación que nosotros hicimos para incluir sectores emergentes, como el de drones, fintech y demás. Y acá, en esta parte del clasificador de compañías, encontramos algo que es el código SIU, que es para la clasificación ya a nivel global. Entonces, si queremos segmentar por sectores, podemos buscar nuestro sector, ya sea por código NYX, EMIS o SIU, según preferencias, y ya sabemos el código exacto que vamos a consultar. Lo seleccionamos, no sé, digamos acá, agricultura, damos clic afuera, siempre acá hay que dar como clic afuerita para que cargue. Y nos va segmentando la búsqueda de acuerdo a esos criterios que vayamos estableciendo. Podemos también elegir si solamente, digamos, tenemos hasta ahí, hasta sector, ya con eso podemos descargar nuestra información. Si queremos seguir especificando ciertas variables para tener un resultado más preciso, los vamos diligenciando, como les digo, ninguno es obligatorio, no es como que si no diligencian todos los campos, no van a obtener resultados, perfectamente lo hubiéramos podido dejar solo con Colombia, o solamente con Bucaramanga, Medellín, con las ciudades. Entonces, podemos ir especificando. Si queremos que tenga algún estatus particular, que sean solo empresas operacionales, que tenga alguna forma legal establecida, si necesitamos que sean solo compañías que están constituidas bajo la figura de compañía limitada, o sociedades anónimas y demás. También si necesitamos que tenga cierto número de empleados, o que sean empresas que compartan, digamos, que esa coincidencia en número de empleados. O acá, como les decía, en cuanto a temas financieros, si necesitamos que tenga un mínimo de ingresos, de un máximo de ingresos o de ganancias, también como en todo el tema de los activos y demás. Entonces, acá los vamos a ir estableciendo. Podemos añadir nuevos filtros, entonces, por activos y demás. Entonces, también podemos buscar acá en los estados financieros el que querramos agregar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o todo es claro. Bueno, creo que entonces todo es claro. Entonces, vamos a seguir. Aquí ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, yo voy a ir haciendo un ejercicio. Si quieren, me siguen. No sé si todos ya pudieron ingresar a la plataforma. Y así vamos haciendo el ejercicio. Les voy a compartir aquí en el chat. Les voy a compartir un archivo con el ejercicio. Espera. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, este es como el ejercicio práctico que vamos a tener hoy utilizando esta herramienta de segmentaciones. Entonces, vamos a realizar una segmentación de acuerdo con estos criterios. Si no, que es que no me dejan verlo. Entonces, vamos a... Primero, vamos a realizar una segmentación del sector de alimentos en América teniendo en cuenta unos criterios. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar acá es borrar... Vamos a borrar todo esto que... Todos estos filtros que ya tenía para poder empezar con el ejercicio. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a empezar. Entonces, lo primero es, en cuanto a geográfico, vamos a filtrar América. Entonces, vamos a poner acá América. Vamos a países, América. Y acá, bueno, vamos a borrar la selección de todos los países. Vamos a ir a América. Y acá vamos a seleccionar todo. Entonces, vamos a quedar con América. Tenemos 39 países. Ahora, digamos que acá, como tal, solamente es América. No pide ningún estado, provincia, ni ciudad. Entonces, el siguiente criterio de búsqueda son que sea estatus operacional. Entonces, vamos a encontrar acá... Ah, el sector, muy importante, que es sector de alimentos. Entonces, vamos a buscar el sector de alimentos. Aquí, como estamos viendo toda América, es por esa razón que acá ya no aparece el código CIU, por lo que CIU solo aplica para Colombia. Entonces, vamos a tener solo Nikes y Emmys. Entonces, vamos a buscar acá. Se puede siempre utilizar este, digamos, buscador para palabra clave que va a ser alimentos. Y aquí, buscar las coincidencias. Entonces, tenemos producción de alimentos, producción de alimentos congelados. Bueno, vamos a elegir el general, que es el de producción de alimentos. Digamos que acá no se especifica, pero entonces vamos a elegir producción de alimentos. Entonces, damos clic acá afuera. Ahora, el siguiente criterio de búsqueda es que sea estatus operacional. Entonces, acá está en estatus operacional, solo operacional. No tengo ninguna forma legal particular. Buenos días. Hola. Discúlpeme. Dime. Sí, cuéntame. Buenos días. Sí, me están escuchando. Sí, qué pena. Es que no sé si solamente soy yo, pero estoy viendo en la pantalla un Word. ¿Estás viendo un Word? Todos están viendo la plataforma de Emmys. Sí, se ve el Word cuando está dando como... Cuando lo cambian. ¿Pero sí están viendo cómo lo cambian? Y luego se ve Word. Eso digo, perdón. Luego se ve la plataforma. El PowerPoint. ¿Pero sí están viendo ese cambio? O sea, ¿sí me están siguiendo? Pues yo, por mi parte, sí estoy viendo las dos, las dos ventanas. Ok, sí, es que estoy haciendo el cambio, pues para establecer los criterios, pero me están siguiendo en la plataforma, ¿sí? Sí, o sea, por mi parte, sí, sí los veo. Y no sé las otras compañeras. Ok. Si alguien más puede... Yo también veo el cambio de las dos. Ok, ¿y me están siguiendo? O sea, hasta el momento estamos claros, ¿sí? Sí, ¿puedo seguir? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Entonces, como les decía, acá en... Bueno, en la presentación que tengo en el PowerPoint, está. Entonces, el otro criterio es que el número de empleados sea entre 100 y 1000. Entonces, vamos a ir acá, número de empleados, mínimo, 100, máximo, 1000, y le doy Aplicar. Otro criterio que tengo es que los ingresos operacionales, o sea, las ventas, sean de más de 10 millones de dólares. Entonces, que sean de mínimo 10 millones de dólares. Entonces, vamos acá, ya acá pasamos a los estados. Entonces, acá podemos ver el tema de... Acá, en los estados, vamos a ver las ventas. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver el ingreso operativo, los ingresos operacionales, que sean de mínimo, más de 10 millones de dólares. Entonces, acá, mínimo, tiene que ser de 10 millones. Entonces, le damos acá en Aplicar. Voy acá a ingresar. Dame un segundo, porque no puedo... Pondré acá, 10 millones. No. Está en millones, está de por sí, ya está configurado en millones. Acá está. Está acá. Entonces, está en... Voy a poner solo el 10. Acá ya les confirmo que apenas si los confundí. De pronto, acá ponemos 10 solamente, ya que la configuración es que ya está en dólares y en millones. Entonces, solo es necesario poner acá 10 millones de dólares. Entonces, acá ya son mínimo. Tiene que tener 10 millones de dólares de ingreso. Como les decía, acá en la parte superior podemos ver en qué está. Esto se puede cambiar, digamos, acá la moneda, si fueran euros o dólares. Y acá también se puede cambiar de millones, miles, decenas en uno. Pero en este caso, como ya están millones, solo puse el 10. El otro criterio es que tenga activos de más de 100 millones de dólares y patrimonio de más de 100 millones de dólares. Entonces, acá vamos a ver que los activos totales sean de mínimo, como acá dice, tiene que ser de más de 100 millones de dólares. Entonces, activos totales va a tener como mínimo 100 millones de dólares y patrimonio 100 millones de dólares. Vamos a aplicar. Estos son, siguiendo, pues, la presentación que tenía, la ficha de los criterios. Y ahora, estos son todos los criterios que tenía para definir según mi ejercicio. Ya con esto, obtuve un resultado de 35 compañías. O sea, estableciendo esos criterios de búsqueda, me ha arrojado la plataforma que tengo 35 compañías para esa segmentación. ¿Qué hice de acuerdo a las variables que establecí? Ahora bien, este listado que aparece acá en el clasificador, podemos, digamos, si ya necesitamos consultar cada una de estas compañías, solo dando clic a las empresas, si damos clic a la empresa, nos va a llevar al pilar de compañías para esa empresa, donde vamos a encontrar la información de esa empresa, que fue lo que en la capacitación pasada vimos, que revisamos pilar a pilar, de toda la información que vamos a encontrar de cada una de las compañías. Entonces, explorando cada una de estas pestañas, vamos a poder encontrar la información para esta compañía. Pero entonces, acá lo que quiero resaltar es que, dando clic en cada una de las compañías de este listado, vamos a poder acceder a la información de cada una de las compañías, ya si necesitamos revisar en detalle alguna información. Ya, si en la segmentación queremos extraer la lista, el listado de compañías que encontramos, entonces acá le vamos a dar clic en exportar, esta información siempre se puede exportar, entonces exportar. Aquí, mi recomendación, también si pueden, para que vean la pantalla de acá, mi recomendación es que siempre seleccionamos la opción de personalizar editar campos, para que podamos seleccionar lo que nos va a aparecer en nuestro documento Excel. Entonces, damos clic en personalizar editar campos. Y en el ejercicio que les estoy compartiendo, acá también aparece qué campos necesito que se incluyan en esa, en esta descarga que voy a hacer. Entonces, voy a incluir, bueno, necesitamos que se incluya, nombre de la compañía, dirección, correo, subsidiarios. Entonces, acá ya está, podemos ver acá todo, entonces, compañía ya está por default, dirección, correo electrónico, entonces también acá podemos seleccionar que aparezca la dirección, correo electrónico. También siempre les sugiero, digamos, seleccionar ciudad, estado, provincia, por si no especificaron esos campos, digamos, cuando estaban diligenciando todos los campos que iban a tener en cuenta, no especificaron ciudad, sino ya teniendo en el Excel, pues quieren revisar la ciudad y ahí por una tabla dinámica o filtros, realizar también, seguir segmentando para que lo puedan tener. Entonces, dirección, correo electrónico, subsidiarias, entonces seleccionamos subsidiarias, fecha de incorporación, entonces podemos acá buscar, en estas, se me está pasando, bueno, acá en información de la compañía, acá se puede, digamos, fecha de incorporación, sector principal NYX y sector principal NYX, entonces acá en sectores, entonces seleccionamos NYX ID y también acá, bueno, actividades principales, bueno, acá sector NYX y sector NYX, que ya está por default, seleccionamos el sector que necesitamos, evita de los estados, entonces necesitamos, en ratios, necesitamos el evita, pasivos, ingresos operativos y patrimonio, entonces vamos a poner la ganancia operativa, patrimonio, pasivos, pasivos, pasivos totales, total de patrimonio que ya está seleccionado, ingresos operativos, ya está el ingreso operativo, y ahora en los ratios, el evita, que no lo estoy viendo, acá, muy, no lo, se me está pasando el evita, bueno, vamos a ver, el evita, evita, si no el evita, y, bueno, ya seleccionamos como lo que queremos ver de los estados, igual, dependiendo de la búsqueda, si ustedes quieren que les aparezca el impuesto a la renta, o del balance general, que les aparezcan, no sé, las ganancias o pérdidas del periodo, lo seleccionan de acuerdo a lo que estén buscando, el ROA, digamos, también queremos que aparezca el ROA, lo podemos seleccionar, podemos ir explorando cada uno de estos filtros, y ya una vez establecidos los criterios que queremos descargar, le damos acá en exportar, y vamos a obtener un documento Excel, con la información, que, obtuvimos el estado de compañías, de acuerdo a esos criterios, que se determinaron, entonces digamos que esto fue un breve ejemplo, con unos criterios que establecimos para llevarlo a cabo, pero ustedes pueden, pues de acuerdo a sus necesidades de investigación y demás, cambiarlos o incluir tantos como necesiten, entonces ya acá vamos a obtener un documento Excel, con la información que descargamos de la plataforma, igual acá digamos también, si damos clic, podemos ver que igual tenemos nuestro documento Excel, pero al dar clic a cada una de estas compañías, también nos va a llevar a la información que les estaba mostrando, para ya consultar en detalle, si necesitamos saber algo más de esas compañías, si necesitamos extraer noticias o reportes de esas compañías, o ver los estados financieros, ya en detalle de cada una de las compañías, como les presentaba en la capacitación anterior, siempre tanto en estados financieros, como en noticias y reportes, vamos a encontrar la fuente, la fecha en que fue publicado y demás, entonces inicialmente siempre que damos clic a una de esas compañías en el Excel, nos va a llevar a la página de visión general, que es la página resumen, donde vamos a encontrar toda la información, que luego vamos a encontrar en detalle, en detalle en cada una de estas pestañas, entonces acá pues información general, los estados financieros resumidos, y demás información sobre esas compañías, y acá volviendo al Excel, entonces obtenemos nuestro listado de empresas, de acuerdo a los criterios que establecimos, entonces acá podemos ver el sector Nikes, al que pertenece cada una de estas empresas, el sector Emis también, la clasificación en Emis, el total de ingresos operativos, la ciudad, el estado, o ciudad en el que está, acá inicialmente aparece el país también, el estatus operacional, pues que igual determinamos que todas fueran operacionales, número de empleados, entonces acá aparece los que tienen, los activos totales, pues de acuerdo a los filtros que establecimos, igual recuerden que estas cifras, de acuerdo a como está en nuestra búsqueda, están en millones de dólares, entonces todo esto es en millones de dólares, 25 mil millones de dólares y demás, la dirección, correo electrónico, subsidiarias, que tienen, fecha de incorporación, pasillos totales, operativa, año fiscal, bueno y demás, entonces esto es como una muestra de lo que podemos obtener por medio de la plataforma, teniendo unos criterios de búsqueda para realizar segmentaciones y así obtener listas de compañías según lo que estemos buscando, no sé si hay alguna duda, pregunta, no sé si también pudieron seguirme en el ejercicio, no me, mira, tú me puedes repetir el ingreso, yo no he podido ingresar, no me deja ingresar, repasamos el ingreso, por favor, entonces, ustedes ingresan a la parte de bibliotecas del SENA, ¿sí? ¿Todos me están viendo? Hola, qué bueno, ¿están viendo la página del SENA ahora? Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces ingresan a la página del sistema de bibliotecas, acá en consulta bibliográfica, ingresan a bases de datos, aquí bajan, bajan, y acá está EMIS, ¿sí? Todos hasta ahí, si quieren todos ver el ejercicio. Sí, perfecto. Dan clic, aquí ingresan con su, bueno, es que yo ya estaba logueada, es que vamos a salir para que. Sí, sí, porque yo no he podido llegar hasta ese punto, muchas gracias. Bueno, si quieres, Martín, es que ya, como ya estoy logueando, me vuelve a pedir las credenciales, tú das clic en EMIS, ¿sí? Listo, ya, entonces permite un momento, voy a intentarlo. Y ahí que te aparece, ahí te debe pedir un usuario y una contraseña, que tengo entendido, son sus, es su cédula, su número de identificación. Sí, sí, tengo que entrar primero aquí al SENA, ya estoy entrando. No, tienen que ingresar a la página de bibliotecas, todos ahí. Ya, ya estoy ingresando. Sí, los invito, por favor, a que, si es posible, todos hagan el ejercicio, porque a veces, cuando uno hace las cosas, también, digamos, por eso ahorita, cuando hacíamos el ejercicio, les había pedido antes si podían ingresar, para que me fueran siguiendo, y hacerlos todos a la vez. Igual, digamos que esta sesión quedó grabada, por si quieren igual, pues consultarla, o repetir el ejercicio, e irlo haciendo al tiempo, lo pueden hacer, porque, pues, realmente yo siento que, a veces, digamos que, cuando uno lo practica, es que, realmente, digamos, ya lo va, como aprendiendo, y va, familiarizándose más. ¿Ya estás en la página de biblioteca? Está un poquito lento. Natalia, yo te hago una pregunta. Cuéntame, Sara. Bueno, yo sí te fui siguiendo, pero en la parte de, de ya como para editar, puedes el Excel, me perdí en la parte de ganancias, ¿cuál es la ganancia que toca poner? Ah, ok, no, era, era poner, pues esto era solo un, el ejercicio, o sea, era para darles el ejemplo, como tal, era poner, eh, cuando iba, a descargarlo, ¿sí? Los ingresos operativos. Sí, es que yo, pues exportar, ¿estás viendo? Ajá, sí. Que personalizar campos, pues acá ya, personal, siempre elijan la opción de, va a salir inicialmente esta, pero siempre personalizar, editar campos, entonces ya, pues digamos que hay, acá a mano izquierda, pueden ver como, la división de los filtros, hay una opción que sale en todos, o sea, acá podemos ver todos los que podemos seleccionar, si no, pues vamos por criterios, entonces información de la compañía, pues acá va a estar lo de, dirección y demás, lo de la ganancia, entonces está, está de resultados, el, eh, ingreso operativo, y bueno, puse ganancia operativa, porque en el ejemplo, pues tenía evita, pero no encontré el criterio, entonces puse evita, pero esto solo es un ejemplo, eso ustedes seleccionan, acá de acuerdo a, a los, a lo que necesiten, entonces, qué rubros del estado de resultados, necesitan que les aparezca, cuál es del balance general, si no tienen ninguno que especificar, pues no es necesario que lo pongan, es solo para que les aparezca la columna, es claro, pero eso lo era un ejemplo, Martín, ¿ya te cargó? No, lo está cargando la página, pero bueno, bueno, no sé si alguno, eh, que no haya ingresado, es que, esperen si trato de ingresar, es que me está logueando de una vez, voy a darle como en, cerrar pestaña, y vuelvo a ingresar, a ver si me, funciona mejor, voy a poner cena, voy a ingresar a Google, ok, para ver si me pido otra vez todo, porque, es que ya me está, se está salto en ese tema, pero si tú dices, me dices que de la semana, porque yo también intenté la semana pasada, pero me estaba saliendo un error, pero me dices, dices en, que ya lo pudieron arreglar, ¿cierto? Es lo que les estaba explicando, espérame, dame un segundo, y ya ingreso, y les muestro, es que siento que viéndolo es mejor, ay, Dios mío, ¿por qué me están quedando acá? Ya, cena, biblioteca, entonces, ingreso a la página de la biblioteca del cena, consulta bibliográfica, bases de datos, buscan la base de datos, que aparece como, emis, aquí, pues, vamos a ver si me pido otra vez el usuario y contraseña, si no los tomó, pues, supone que yo sé recesión, pero, al parecer, los está dejando guardados, ah, bueno, acá está cargando, y les debería, ¿a ti se te quedó así, pensando? Sí, ahí se quedó, y se te cayó así como a mí, sí, señora, ahí está, ahí quedó, no sé si alguien más puede hacer el ejercicio, por favor, es que, ahora, a mí me estaba saliendo bien, y ahora no me ingresa, a mí la verdad no ingresó normal, ¿normal? ¿tú pudiste ingresar normal? Sí, a mí se me acabó de caer, no sé, no sé si de pronto en este preciso momento, Sara, y si tú, de pronto tú, nos puedes compartir tu pantalla, a ver, pues, para mostrarle a Martín, es que no sé por qué, yo ahorita también estaba normal, les mostré, y ahora no me deje ingresar, ingresar por el navegador, pero creo que se acaba de caer, me cerró, sí, sí, por otro navegador, no, pero, el problema no es el navegador, la verdad, porque, es que a veces nos pasa, sí, a veces nos pasa con la, con la plataforma, el sistema de bibliotecas, que no nos ingresa, ya sea por Microsoft, o por Chrome, si no ingresamos por Mozilla, que es más, es como, no sé, nos facilita más, yo estoy en, he estado en Edge, en Microsoft Edge, pero no me estaba, no, y estoy probando, no sé, alguno más, se le cayó también, alguien puede intentar, otra vez, a ver, porque estaba, al inicio de la capacitación, pudimos ingresar normal, y demás, lo que es más fácil, mostrándolo, buenos días compañeros, pues yo estoy intentando, por Mozilla, y igual, y también por Google, se cayó, es que no sé, no sé, no sé, no me da la opción de ingresar, por ninguno de los dos, para hacer bien el ejercicio, sí, no, la verdad, no sé, qué puedo pensar, es justo en este momento, porque al inicio de la capacitación, todo estaba bien, no sé, si justo en este momento, de pronto, la persona encargada, está revisando, pues, los que estuvieron desde el inicio, de la capacitación, que les mostré, que después de que ustedes ingresan, sus credenciales, o sea, idealmente, los debería llevar ya, la página inicial, de la plataforma, a la que, a esta vista, voy a salir de él, inicialmente, ustedes ingresan, sistema de bibliotecas, dan clic acá, en EMIS, los va a llevar, pues, los que estuvieron desde el inicio, y pudieron ver que, se abría la pantalla, donde les pide su usuario, y su contraseña, ahí ingresan su usuario, y su contraseña, que creo que es un número de identificación, y automáticamente, los debería dirigir, a la página principal de EMIS, a esta, ¿sí? Lo que pasa, es que por un problema, como les comentaba, que se estaba presentando, hace unos días, unas semanas, por un tema de sesiones, digamos que, ustedes tienen acceso ilimitado, pero se pueden solamente, un máximo de, 100 sesiones a la vez, entonces, estaba ocurriendo algo, que se estaban generando sesiones, son automatizadas, por esa razón, para evitar, que eso siguiera pasando, se creó, como un paso adicional, que los que, estuvieron desde el inicio, yo les mostré, que volvía a aparecer, no se los puedo mostrar ahorita, porque no me está apareciendo, pero aparecía, como si les volviera a pedir, otra vez, usuario y contraseña, o sea, aparecía un botón arriba, y abajo, otra vez, usuario y contraseña, sin embargo, eso, como les dije, no es que, debieran volver, ingresar sus credenciales, sino simplemente, en un botón, que decía, como, click here, for guest access, era dar click ahí, o sea, es un paso adicional, que se creó, para solucionar, temporalmente, el tema, de las sesiones, automatizadas, que se estaban generando, sin embargo, pues la idea, es que el acceso, quede directo, para no agregarles, ese paso extra a ustedes, y evitar confusiones, que ustedes crean, que deben volver, a poner sus credenciales, porque si ya en esa página, vuelven a poner sus credenciales, o sea, ustedes ponen sus credenciales, en la página, que es del SENA, pero si ustedes, vuelven a poner, esas credenciales, digamos, en esa página, que se abre de EMI, les va a aparecer, que no las reconoce, porque realmente, esa página, que se abre, no es para que las vuelvan a poner, sino simplemente, para que den click, en la parte que dice, click here, dan click, y ya ahí, los va a llevar, a la página inicial, entonces no sé, si es que ahorita, porque estamos trabajando, como en eliminar, ese extra paso, puede que el ingeniero, no sé si ahorita, de pronto esté trabajando, en eso, y esa sea la razón, por la que no esté cargando, no sé por qué, al inicio de la capacitación, nos funcionó bien, o sea, pudimos ingresar, hacer el ejemplo, y demás, y Sara de hecho, pudo hacer el ejercicio, entonces no sé, qué pudo haber pasado, en este momento, no sé si, están de pronto, restringiendo, haciendo las pruebas, y como todos, nos conectamos, se volvieron a generar, las sesiones automáticas, ok, pero, sí, pues no sé, si Martín, no sé si tú estás desde el inicio, y pudiste ver, cuando me conecté, estuve desde el inicio, nos puedes compartir, esta grabación, para intentarlo, ahora más tarde, la grabación, de hecho, la inicio, Andrea, entonces, ella, ella se las, se las podrá compartir, porque, digamos, que como la reunión, la creo, ella y demás, y ya fue, puso a grabar, entonces, ella, ella, ella es quien, se las deberá compartir, yo, perfecto, pero ella se las comparte, o sea, ella se, se las, se la pueden pedir a ella, y ella la facilita, igual ahí, sí quedó grabado el tema del, pues del ingreso, y de ese botón, pero como les digo, la idea es que al ingresar ustedes, sus credenciales, en la página del SENA, ya los lleve directamente, a la página inicial de EMIS, si no, mientras, no los lleve, o sea, cuando ingresen sus credenciales, si lo primero que les aparece, no es esta página inicial, si no les aparece, lo que les digo, como si les volviera a pedir, sus credenciales, no es necesario, que las vuelvan a ingresar, solamente den clic en el botón, que dice click here, que igual en la grabación quedó, igual pues cualquier duda, consulta que tengan, pues me pueden avisar, por medio de Julia, Andrea, y lo revisamos, espero que esta capacitación, pues haya sido útil, igual pues nos seguiremos viendo, en otras capacitaciones, voy a revisar, si es que estaban en este momento, validándole el acceso, bueno, perfecto, perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos, y, espero que tengan un excelente día, gracias, Natalia, te hago una pregunta, de que cortes, es que se hicieron, como dos preguntitas en el chat, y una de ellas, pues fui yo, me pueden decir, qué pena, no estaba leyendo el chat, entonces, sí, me las dicen, porfa, claro, bueno, yo tenía una pregunta, en la parte, pues como de segmentación, qué tipo de compañías o empresas aparecen ahí, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una segmentación más, de tipo regional, enfocada más como, por ejemplo, acá en Río Negro, o en la parte de Antioquia, qué empresas aparecen ahí, digamos, las que están registradas, digamos, no sé, en la cámara de comer, Pues sí, ajá, o sea, la información, la información que van a encontrar, en la plataforma, gracias Sara, por tu pregunta, pues vale la pena hacer esa aclaración, es, toda nuestra plataforma, se alimenta 100% de fuentes, confiables, de fuentes locales, e internacionales, entonces, digamos, a nivel local, de Colombia, nuestras principales fuentes, son las superintendencias, y la cámara de comercio, entonces, en la plataforma, van a encontrar, compañías, listas de compañías, que, y la información, sobre todo en temas financieros, la información que van a encontrar, es la información, que las empresas hacen públicas, ante estas entidades, hay empresas, que por ley, ni pymes, por ejemplo, no están obligadas a reportar, sus estados financieros, entonces, esas empresas, por ende, puede que, salga la empresa listada, ingresen al perfil de la empresa, pero les aparezca, solo información general, de la empresa, y no los estados, entonces, que esto lo revisamos, en la capacitación pasada, en la capacitación general, digamos, que también hice esta aclaración, pero, vale, pena hacerlo ahorita, es eso, es como, hay empresas, de las cuales, solo van a encontrar, información general, pero no de los estados, y eso, la razón es porque, ellos no han hecho pública, esa información, ni ante cámara de comercio, ni ante superintendencias, pero realmente, la información, que encuentras en la plataforma, es información, que proviene, de esas fuentes, igual, y como les decía, pues, van a encontrar, digamos, los, siempre, como, en los estados, por ejemplo, la fuente, donde proviene, tanto noticias, reportes, la fecha de publicación, y demás, pero esta, esta información, proviene de esas fuentes, muchas gracias, y no quiere decir, otra aclaración, que quiero hacer, no quiere decir, si tú segmentas, para Antioquia, y solo te aparecen, 500 compañías, pues de acuerdo, por ejemplo, tú solamente pusiste, Colombia y Antioquia, no más criterios, quieres ver, todas las empresas de Antioquia, y te aparecen, solo 500 compañías, no quiere decir, que solamente existan, 500 compañías, no, o sea, en la plataforma, eso lo que quiere decir, es que la información, que se encuentra en la plataforma, de acuerdo a los criterios, de búsquedas, son esas 500 compañías, pero no es como, que sean las únicas, que existan, es de lo que tenemos, ok, pero toda la información, que sea pública, la van a encontrar, en la plataforma, no sé, la otra persona, que había hecho la pregunta, en el chat, si, quiera contarme, porque no estaba viendo, el chat, es Caterina, vamos a ver si habla, mientras tanto, te pregunto, la siguiente sesión, va a ser otra vez, como esto, o ya vamos a pasar, como la, a la siguiente, pues como, como pestaña, pues sino que es que, no, son temas, y otra sesión, esta, son cuatro sesiones, cada sesión, tiene una temática, de hecho, no sé, en la invitación, que les compartieron, digamos, esta, que era segmentaciones, o sea, era enfocada, en cómo realizar segmentaciones, va a ser, o sea, es de esta temática, luego sigue, o sea, tenemos, otras tres temáticas, entonces, se va a ir trabajando, de acuerdo a esas temáticas, digamos, que, él, tuvimos, previa a esta capacitación, y antes de iniciar, con estos talleres, ya tuvimos una capacitación, general, de toda la plataforma, en la que exploramos, cada uno de los, pilares, y pues, cada una, sí, cada uno de los pilares, y la información, que contiene cada uno, ya tuvimos previo a iniciar, digamos, que con estos talleres específicos, una capacitación, general, y ya, las demás, pues, a solicitud, de Julia, Andrea, estas capacitaciones, son más, así, como tipo taller, como, dar ejemplos, de cómo se puede aplicar, cómo lo pueden aplicar, de acuerdo a, búsquedas que ustedes hagan, entonces, por eso, tienen unas temáticas, muy específicas. Ok, muchas gracias. Igual, si alguno, creo que tú no estuviste, entonces, de la presentación, general, sí, sí, de hecho, esa sesión, también se grabó, entonces, también, pues, quienes quieran, acceder a esa sesión, se la podrían solicitar, a Andrea o a Julie, que esa sesión, general, se grabó, que ahí fue cuando dimos, como la introducción, general, a la plataforma. Ok, me parece, Igual, pues, cualquier duda, me pueden consultar. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, yo los dejaría, y bueno, voy a revisar también el tema del acceso, porque está pasando eso. Bueno, que tengan muy buen día. Hasta luego, que estés bien. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.